Yo soy un preso político, no soy un político preso, y junto con mi compañero Jordi Sánchez hemos entrado en la prisión por el hecho de ser activistas sociales y no políticos. Yo mismo soy independentista, tengo un sentimiento republicano y estoy seguro que aquí no se está juzgando mi sentimiento republicano. El objetivo de Omnium Cultural es movilizar la sociedad catalana en pro de la cohesión social y si lo que me está preguntando es si defendemos el derecho a la autodeterminación y hemos presionado, es que es así, es cierto. Parece que bajo su pregunta se esté cuestionando si estamos movilizando a la gente para manifestarse. Sí, sí, es que seguimos movilizados. Recriminarme a mí que quiero hacer un tsunami democrático, pues no sé dónde ve lo punible o lo que yo tenga que decir de que me retracto porque es al contrario. Sí, sí, queremos más democracia, sociedades más abiertas, más participativas. Cuando pedimos más democracia la pedimos también para el conjunto del Estado español. Hoy en el Estado español hay más de 20.000 personas imputadas o multadas bajo la ley Mordaza. En España el 20 de septiembre y anterior al 20 de septiembre se clausuraban páginas web como pasa en Turquía sin ningún tipo de orden judicial. Y la única manera que tienen los ciudadanos del mundo de protestar ante decisiones que consideran injustas pueden ir equivocados o no. Es ejerciendo derechos fundamentales, el derecho a manifestación, libertad de expresión. Se ha luchado mucho para poder preservar derechos fundamentales. Y lo decía Marcelino Camacho, el derecho de huelga se gana haciendo huelga, el derecho de manifestación se gana manifestándonos. Pues nosotros decimos que el derecho a votar en Cataluña se gana votando. Si es que lo que usted me está pidiendo es que yo renuncie a ejercer derechos fundamentales, le digo que no voy a renunciar nunca a ejercer derechos fundamentales. Y fraseando a un presidente del gobierno, ni quiero ni puedo. El Estado de Derecho no está por encima de la democracia porque el franquismo también era un Estado de Derecho. Es la democracia, los valores de la democracia lo que está por encima del Estado de Derecho. Porque había unas leyes que sí que autorizaban que hubiera segregación racial, ¿no? Pero Rosa Parks dijo que se sentaba delante del autobús, si no posiblemente no. En nombre de la ley aún habría segregación racial en Estados Unidos o las mujeres no podrían votar. Esta propia sala, este propio tribunal ha dicho en numerosas ocasiones que el ejercicio de la desobediencia civil es un síntoma de buen estado de salud de una democracia. No lo ha dicho Omnium, no lo ha dicho la ANC, no lo han dicho los partidos políticos independentistas. Lo ha dicho esta sala. La parte bonita de todo esto es que 2.300.000 personas en un rincón de Europa, con toda la ola de xenofobia, de racismo que hay, se solidarizan los unos con los otros, se organizan de manera transversal de abajo hacia arriba para participar de un referéndum. Una cosa tan poco delictiva como un referéndum. Es que posiblemente lo que tendríamos que estar orgullosos, todos los ciudadanos de España, es de que el 1 de octubre es el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa. Llegan ahí, pegan a ciudadanos indefensos que están ejerciendo sus derechos fundamentales. Y luego sale el rey de España el día 3 de octubre y nos dice que qué es lo que hemos hecho los catalanes. Hombre, no, qué es lo que han hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo jadeaban a los agentes de la policía cuando dejaban sus lugares de destino? Al grito de a por ellos, a por quién, a por quién señores iban, a por ciudadanos como nosotros. Yo soy hijo de una murciana, yo también soy medio español. ¿A quién querían pegar esta gente? ¿A gente que estábamos ejerciendo nuestros derechos? No puede ser, esto es un sinsentido. Nos quieren confrontar entre pueblos de España cuando nosotros tenemos muy claro que en Cataluña no nos van a confrontar con los distintos pueblos de España. Son pueblos hermanos y no lograrán confrontarnos. Somos el país de Pau Casals, de Muriel Casals, de Arcadio Oliveras y de tantos otros pacifistas que nos han legado pues esta actitud no violenta. Yo soy un preso político. Después de 500 días de cárcel, mi prioridad no es salir de prisión. Mi prioridad es poder denunciar el ataque y la vulneración que hay de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español. El 99% de la financiación de Omnium es mediante las cuotas de sus socios y sus socias.